¡Aquí! ¡Vamos! ¡Nos somos aquí! ¡En mi de Lugia! ¡Ay, me dirá que estás curta! ¡Sin tu amor! ¡No viviré! ¡Es la historia de un amor! ¡Sabe! Yo creo que me crecía una barra al lado que me iba a la escuela de los siete años con la música. ¡Aprendan de verdad! ¡Sí! 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 ¡Qué rico! ¡Ah! De la noche desnuda de estrellas del silencio si no hubieras que sería del barco sin vela que sería de vivir sin amor ¡Viene! ¡No! ¡No! No podría vivir en un instante no podría calmar mi dolor todo el mundo viene todo el mundo viene el amor es el alma del dolor amar o morir hay de aquel que en la vida estás solo y si murieron con esta que nadie recibiré que nadie recibiré que te voy amar o morir no, porque esta voy a matar más todavía, papá esta la van a cantar todo el mundo conmigo yo quiero que la cante conmigo a todo el mundo ahora sí que sí no han escuchado me voy a poner aquel Joel perdona si te amo llorar perdona si te amo llorar pero es que no está en mis manos me enamoró ¡Qué rico! me enamoró me enamoró lo fuimos hoy en día me enamoré ahora sí lo fuimos me enamoré